Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, las 12 y 57, esas que se deje su legión favorito, esas que se dejo un montón Y bueno, básicamente pues nos llegan diferentes datos fiscales y demás de, por parte de Take-Two, de Grand Theft Auto V en concreto Y bueno, básicamente pues parece ser que el juego se sigue vendiendo todavía Ya sabéis que bueno, los últimos datos se tienen desde octubre, desde el 29 de octubre, que ya vendió el juego 29 millones de unidades Desde el 29 de octubre de 2013 hasta hoy, hasta nuestro día de hoy, pues básicamente el juego ha vendido unos 5 millones más Ha vendido ya 34 millones de copias en Playstation 3 y en Xbox 360, pero ahí no acaba todo Parece ser que en el segundo o cuarto fiscal de este año han ganado 90 millones de dólares en lo que sería contenido digital y demás Y bueno, DLCs y todo esto, el 60% viene como digo pues de DLCs y demás y bueno, la gran mayoría pues es referente a lo que sería GTA Online La mayoría de ese beneficio, vamos que la gente sigue comprando dinero en GTA Online y demás Vamos que GTA le está saliendo bastante rentable lo que sería Take-Two y bueno, a Rockstar en general y demás Así que bueno, el juego como digo sigue triunfando, sigue vendiendo y como vuelvo a repetir, esto parece ser que... Bueno, como vuelvo a repetir, no, lo digo de nuevo, parece ser que esto no va a acabar así Seguramente cuando el juego salga en Playstation 4 en Xbox One, el juego va a vender un montón más también Yo calculo que sobre 5 o 6 millones sí que lleguen a vender o incluso más, incluso me estoy quedando corto O a lo mejor me estoy pasando, no lo sé Y luego en PC pues también unas cuantas millones de copias también se vendan Así que bueno, esto no va a quedar solamente en 34 millones, seguramente tengamos cifras más altas Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao